¿Cómo se hace? No. Queremos a vos, Pavero. Hola, Bruno. Nos enteramos anoche. Se venimos para darte una mano. Sí, Bruno. Bueno, lo que necesite y qué sé yo. No, no, no. Mucho es fácil, Bruno. No necesitamos nada, eh. ¿Pero cómo está? ¿Y el médico le dio reposo? ¿Y la ecografía? Y el resultado va hasta mañana, así que hay que esperar. A mí todo esto me tengo angustiado. Ya sé, bueno, no sé. Si podríamos hacer algo por vos. No. No, no hay mucho para hacer. A mí lo que más me preocupa es que yo tengo caretela delante de ella y... y yo la cosa no veo nada bien. ¿Qué es lo que haces acá? No, no, no. No, no, no. No, no, no es lo mismo. Vos tenés que estar cansando. Bueno, pero me puedo sentar acá. No, 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 no. No te preocupes. Mejor ahora vamos a cuidar, eh. Bueno, entonces hago un minuto. Si necesitas algo, yo lo puedo ir a comprar, Bruno. No, no, miro que está acá, yo salgo. Cuidate, mi amor. Chorra. 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 Oh, madre. ¿Qué estás tan angustiado? Chorra. ¿Qué está bien? Ahora lo más importante es que vos estés bien Que te cuides mucho Que cuides al bebé Mi bebé Ay, tengo tanto miedo de perder a mi bebé Tanto miedo Would it be the same If I saw you in heaven I must be strong And carry on Cause I know I don't belong If I saw you in heaven